... Durante siglos, los egipcios han practicado la momificación... ...tanto en hombres como en animales... ...asegurándose así la vida en el más allá... ...tal y como dictan sus creencias... ...consideraban que en el interior de algunos animales... ...se encontraba la esencia de los dioses. Científicos del Centro de Investigación Médica... ...aplicada de la Universidad de Navarra... ...en colaboración con egiptólogos y otros profesionales... ...han tratado de desvelar algunos secretos de ocho animales... ...mediante el estudio de imagen. Los hallazgos reconstruidos con imágenes tridimensionales... ...nos aproximan al conocimiento de las creencias religiosas faraónicas. La tomografía axial computarizada, o TAC... ...permite visualizar el interior de las momias... ...sin deteriorar las piezas... ...mide la densidad de los materiales... ...pudiendo estimar sus características. Con la reconversión de la imagen en tres dimensiones... ...es posible precisar el cuidado, el sistema... ...y los métodos de momificación... ...mostrar modelos anatómicos en pequeños planos... ...e ilustrar la preservación de los tejidos... ...así como el aspecto físico del animal. Veremos qué ocultan estas momias... ...con más de 25 siglos de antigüedad... ...cómo estaba dispuesto su cuerpo... ...si fueron enterradas con algún amuleto en su interior... ...y otros secretos no desvelados durante casi 2.500 años. Horus, dios vinculado a la monarquía faraónica... ...era representado por el halcón. Esta momia de halcón data del año 700 a.C. Se ha localizado un amuleto en forma de escarabeo... ...en la capa superficial de los vendajes. La diosa Bastet, asociada a la efigie de los felinos... ...y protectora de la familia... ...cuando estaba alegre era una gata... ...pero cuando enfadaba, era una leona. Disponemos de tres momias asociadas a esta diosa. La momia más elaborada data de la época tolemaica. El animal en posición sedente... ...ocupa sólo la parte superior de la momia. La cabeza está colocada en posición opuesta... ...al resto del cuerpo, sobre la espalda del mismo. Se ha sujetado a través de tres palos. La parte inferior del animal se ubica sobre un vaso de tejido... ...que alberga las entrañas y tres amuletos. Esta segunda momia de gato... ...data aproximadamente del año 220 a.C. Posee los miembros superiores cruzados encima del vientre... ...y un aspecto giratorio que responde a la ley de frontalidad. También se dispone de una cabeza de momia... ...de un gran felino datada entre el año 400 y 200 a.C. El dios Obek es el creador del Nilo. Relacionado con la fertilidad y la vegetación... ...el cuerpo se conserva disecado como las tilapias nilóticas... ...sin vendaje, del siglo I o II. Posee una incisión en la parte superior de la capa torácica... ...por la que se introdujo el material de relleno y un amuleto. Posteriormente la fisura fue cerrada con goma arábiga. Según el mito, Seth asesinó y desmembró a Osiris por todo el país. Isis, su esposa, reunió el cuerpo y salvó el miembro viril. Tragado por un pez, se lo comió y quedó embarazada de Horus. El pez es un mormirus y está vendado y rodeado de una cuerda de papiro. Su interior ha sido eviscerado y se han encontrado dos amuletos fálicos... ...que corroboran el mito de 3.000 años de antigüedad. Cada momia posee su propia identidad en el proceso de embalsamamiento. Lo que nos lleva a cuestionarnos. ¿Cuándo se inician los egipcios en la ciencia de la veterinaria y de la zoología? La investigación nos hace ver la importancia de la aplicación de las nuevas técnicas en la egiptología y lo esencial del trabajo interdisciplinar como ayuda para el conocimiento de uno de los más importantes legados de la historia faraónica, la momificación. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!